Acá viene el helicóptero entonces. Vamos a ver la sorpresa que trae. Qué linda esta imagen, ¿ah? Qué bonita la imagen que podamos compartir junto a la gente que nos está sintonizando por Facebook. Ahí aparece el helicóptero, qué sorpresa trae. Marco me tiene que contar qué sorpresa viene porque de acá no lo voy a ver. Ya nos va a contar, ¿ah? Muchos saludos de la gente. Acá están frente a la meta, ya está llegando. Es un helicóptero para cuatro personas, un helicóptero amarillo. Está todo con precaución, donde va a posicionarse este helicóptero. Un poquito de tierra parece, Marco, ¿eh? Pero estamos a resguardo, no hay problema. Hay que estar a distancia. Ya llegó en la calle de boxeo y se colocó. Sí, está exactamente. Está en la pista. Está a unos metros de la meta. Sí. Vamos a ver entonces, llegó el helicóptero. ¿Quién vendrá allí? No, todavía no puede ser el viejo Pacuero. No, 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 estamos en septiembre, señor. Usted quiere que termine luego el año, parece. No, claro, que se vaya. Ah, güey. Ah, güey. ¿Se le va a pegar eso, ah? Ah, güey. Ahí estamos entonces, esperando la sorpresa. ¿Qué? Uh. Ah, sí. Ahí están nuestras amigas de Darlon y el Aion, que venían en helicóptero. Es una sorpresa, claro, porque el mejor neumático lo tiene Darlon. Durabilidad y confianza. Y además, si quiere usted, YPF el AionMoto, claro, porque es el mejor lubricante que tú puedes poner en tu moto. Si tienen motos de calle, no lo dudes. YPF el AionMoto está con nosotros. Qué sorpresita nos tenía Marco, ¿eh? Sí, lo tenía todo preparado Marco Escobar, ¿ah? Claro. Me parece que se viene un nuevo piseador también para la GP3 Chile. Claro, y Kawasaki SIDEF también está con nosotros en este campeonato. Mira qué linda sorpresa. Hay aplausos del público acá en la zona de la meta. ¿Para el helicóptero? Para todo, para la gente, para nuestras amigas de los auspiciadores, para todos. Muy bien. Colocando la nota de belleza, colocando las curvas en el sector de recta. ¿Qué le parece? Estamos en la grilla. Presentamos la grilla. ¿Qué te parece, Mauro? Sí. O vamos a leer el comentario. A ver, no, porque hay saludos para el papá Fabián Osses que corrió hace un momento. Hay saludos para los que van ahora también. Para Castillo, para Carlos Cortés. En fin, mucha gente conectada en las redes sociales y enviando sus saludos para los competidores. Para Alfredo González, el 129. Le dicen que hay cuatro pilotos de Calama, que no solamente Pineda era de Calama. Ah, ok. Hay otros competidores que también son de Calama. ¿Pero en otras categorías puede ser? Sí, sí, en otras categorías, indudablemente.